hexatlón mundial tendrá 24 7 pondrían cámaras en fortaleza y en cabaña y podríamos verlos serán rojos y azules pero a nivel mundial un formato bastante interesante todo esto y más hola como estas yo soy roger bienvenidos muchísimas gracias por darle clic a este vídeo y muchísimas gracias por suscribirse ya viene hexatlón entonces no olvides suscribirte por favor pero bueno comencemos este videito ese videito que se puso bastante interesante sobre hexatlón estados unidos y todo lo que tendríamos que saber la fuente de este vídeo es del portal people en español entonces vamos a platicar toda la información que viene de hexatlón a ver comencemos con las palabras que dijo el presidente de entretenimiento y contenido de tele mundo que dice luego de seis temporadas como la competencia deportiva número uno de la televisión hispana estamos felices de traerle a nuestros televidentes esta séptima edición rediseñada y llena de sorpresas con una nueva lista de atletas de primera después estuvo diciendo nos esforzamos para ofrecerle a nuestra audiencia el contenido que buscan y esta edición mundial combina toda la adrenalina de la competencia junto con mayor acceso digital y contenido exclusivo que abrirá una ventana a todo el drama de los concursantes en su búsqueda de este premio ahora que como los cambios que se están anunciando mencionan que esta séptima temporada viene con una sede completamente rediseñada de última generación donde el drama de convivencia o sea de convivencia como se la conviven ahí dentro de la casa sería uno de los principales protagonistas de esta nueva edición mundial dice tanto en la versión lineal como en tele mundo puntocom los fanáticos podrán entrar al mundo detrás de la competencia y conocer a fondo el ser humano detrás de cada atleta entre otras novedades para que disfruten toda la familia ahí mismo es donde hago pausa y yo me refiero a que si quieren hablar de la convivencia y si están hablando que vamos a conocer a los atletas seguramente estaremos hablando de que habrá como un 24 7 algo como lo de la casa de los famosos pero en hexatlón mundial que en televisión tú veas la competencia rojos y azules compiten por fortaleza no bla 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 ganan rojos o ganan azules no se termina el día tal persona gana un auto y ya se van a la cabañita y a la fortaleza justamente ahí es donde comienzan las transmisiones que veríamos quizá en youtube como lo vimos en casa de los famosos que lo veríamos en transmisión de tele mundo puntocom como lo veríamos en casa de los famosos y lo que estoy entendiendo hasta el momento con este artículo que lo posible es que veamos una transmisión 24 7 de hexatlón estadounidense a mí me gustaría me gustaría eso pero que no haya tanta polémica sin polémica que yo vea cómo se lleva bien mac con no sé con kelvin y que son amigos y que y que kelvin hable de su familia o que jasmin y barra hable también de su familia o un participante rojo también norma para la fox por ejemplo eso me gustaría verlo no pero no quiero ver peleas ni pleitos ni chismes porque se ensuciaría mucho la competencia ahora este mismo artículo también menciona que los conductores seguirán diciendo frederick oldenburg y chelicanto con eso estamos concluyendo que chelicanto si chelicanto tristemente no va a competir chelicanto al parecer pues estaríamos viendo la que estaría conduciendo entonces ya no la veríamos en competencia y en cuanto a los atletas de rojo y azules pues ya los están reuniendo ya los están contactando y se menciona se menciona que va a haber atletas mexicanos eso te lo voy a traer en otro videito y que va a haber atletas mexicanos que posiblemente no sean de hexatlón méxico o sea los de hexatloneros de méxico estarían lleno de hexatlón estados unidos es lo que estoy entendiendo pero bueno dime lo que opinas de lo que piensas acuérdate fecha de estreno 27 de septiembre 7 pm 6 horas centro no por tele mundo tele mundo puntocom pero bueno si no la información dime lo que opinas de lo que piensas te gustaría un 24 7 no te gustaría un 24 7 estaré leyendo tus comentarios y con eso nos despedimos deseo que pases un día increíble y nos vemos en otro videito y dale like si ya esperas exatlón porque yo le daría like muchos likes porque yo ya espero exatlón vale cuídate mucho me despido muy va y y y y y y